Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Hablo Ernesto Dermúdez de Velas Artísticas y estoy acá desde nuestro país, de Nicaragua, ¿verdad? La idea es lanzar y presentar este canal de YouTube, ya que estas tecnologías nos lo permiten, para poder compartir con ustedes pequeños videos en los que vamos a ir explicando nuestro arte, ¿no? Evangelizando por medio del arte. Yo estoy muy seguro que grandes artistas que han plasmado por medio de la pintura, de la escultura, de la música, a lo largo de la historia de la iglesia, lo han hecho inspirados por el Señor, porque nosotros estamos plenamente conscientes que es un don que viene de Dios y hacia Él retorna, pero con frutos. Entonces, vamos a compartir pequeños tips de algún arte, algún icono que vayamos haciendo, de algún paisaje o algo así, para que todos vayamos también por este medio evangelizándonos, ¿no? Miren, podemos ver acá que tenemos estos iconos, ¿no? La Madonna, la purísima concepción de María, patrona de mi país, Nicaragua, a Nuestra Señora también cargando al niño. La idea es que, viendo esto, uno puede pensar, qué bonito el arte, ¿no? Pero, profundizando un poco más, uno puede decir, ve, la Virgen con su mirada tierna, el niño con su mirada también tierna, me invitan a algo, ¿no? ¿La Virgen a qué me puede invitar? Como en la boda de Cana, a hacer todo lo que nos dice Jesucristo. Entonces, la idea es que vayamos comprendiendo un poco más el arte, a qué nos invita, a qué nos evoca, que no quedarnos simplemente en lo superficial de que si es bonito o no, y sino a poder entender el mensaje que el Señor nos quiere compartir, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Sé que estamos atravesando un tiempo, pues, no tan grato a nivel nacional, a nivel del mundo, con enfermedades, pandemias, y cosas que nos pueden arrebatar la paz y la tranquilidad, la esperanza, ¿no? Esas virtudes teologales que son tan necesarias. Pidámosle al Señor, pues, por que nos ayude en este tiempo de gracia, de la cuaresma, de la Semana Santa que se avecina, y de la Pascua, cual sea la forma en que la vivamos este año, sobre todo, pues, con ese espíritu bien dispuesto, esa disposición, ¿no?, a escuchar y a dejar que el Señor pase por mi vida. Es decir, la Pascua, eso es lo que nos invita, dejar a que el Señor pase, ¿no? Entonces, volver y pedirle al Señor, pues, por medio de estos tips, de arte y cosas, pues, que en medio de esto podamos vivir y entender el mensaje, porque el Señor se manifiesta por todos lados, ¿eh? Así que, ánimo, les presento este video, y la invitación es a que le puedan dar, seguirlo en este canal de YouTube, activar la campanita para que cuando hagamos esos videitos cortos, pues, ya ustedes los puedan ver y compartir, y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Velas Artísticas Nick. Así que, les agradecemos mucho, que el Señor les bendiga, les acompañe, y que nuestra Madre Santísima siempre interceda y esté a la par nuestra, llevándonos por el camino de la santidad al cual estamos llamados todos. ¿Por qué? Porque al Señor que seguimos, a Jesucristo, es el tres veces santo. Así que, mucha, mucho ánimo, mucha alegría, esperanza, y que tengamos, pues, una buena cuaresma, una cuaresma de mucho fruto, y una buena preparación a la Semana Santa y a la Pascua del Señor. Que Dios nos bendiga. Un abrazo.